La exposición tiene un nombre que es Torturas Voluntarias, Fracasos Temporales. Es un nombre bastante fuerte, es un nombre que contextualiza todas las piezas que hay dentro de la exposición. Pienso o llamo torturas voluntarias a todas esas decisiones que tomamos voluntariamente en términos políticos y sociales. La democracia es la que nos pone en ese papel en donde voluntariamente nosotros escogemos a nuestros mandatarios, voluntariamente sostenemos la debilidad de las instituciones y ese tipo de asociaciones. Entonces, Torturas Voluntarias y Fracasos Temporales, el resto del título es para mí como la posibilidad de alguna acción, digamos, por parte del espectador, por parte del artista, por parte del ciudadano en general. La exposición tiene diferentes piezas escultóricas, yo les digo escultura en términos muy amplios de lo que es hoy por hoy una escultura. Y cada una de las piezas está relacionada como con ese concepto general que el título abarca y tiene matices, digamos, y diferentes aproximaciones desde experiencias específicas. Por ejemplo, hay un ladrón, que puede que no sea un ladrón para el espectador, pero evidentemente se usa la pérdida de identidad, por ejemplo, que busca el ladrón. Está, por ejemplo, un video que habla sobre el poder y la imposibilidad de mantener el poder sin que este, al ser mantenido, se petrifique y se convierta en un objeto de codicia. Está, por ejemplo, una escultura que es una copilación de imágenes de revistas de la realidad nacional. Entonces pienso que, digamos, todo está relacionado con ese título, así que cada una de las piezas traiga con ella lo suyo. Entonces, ¿qué diría yo? Que la exposición se trata un poco de la vida y del contexto en el cual vivimos hoy por hoy, social, político y podríamos decir que emocional también.